hola buenos días mastineros bueno pues hemos tenido una semana un poco complicada y ahora vamos a explicar el porqué no todos siempre son buenas noticias no todo es bueno ni todo es positivo y esta semana pues mira nos ha sucedido una cosa bastante jodida y es que como veis este señor está abierto de arriba a abajo si se desaprecia así por una torsión de estómago vale entonces vamos a aprovechar para hablar un poco de esto porque esto siempre se relaciona con vamos a aprovechar para hablar un poco de esto de la torsión de estómago porque siempre se ha relacionado con la alimentación y con la comida y bueno nosotros en nuestro caso siempre hemos dado algunos consejos sobre cómo alimentarlos para evitar este tipo de dolencias y mira resulta que nos ha pasado precisamente no ha sido por tema de alimentación vale ahora hemos tenido la jabata ancelo bueno ya pasamos el vídeo y la tuvimos encerrada el perro subió la testosterona muchísimo después de la jabata ahora ha entrado la rubia esa subida de testosterona ha sido mucho más brutal que cariño ha sido mucho más bestial la subida de testosterona y el perro ha llegado a un nivel de ansiedad extremo extremo o sea su propia musculatura ha creado cada vez que bueno ya ibis tiene algún vídeo lo pondrá esto fue los vídeos que tengo el vídeo que tengo es de antes de que nos pasara todo esto o sea realmente es una cosa que ya venía de creo que creo que tenemos que entonarme a culpa porque tenemos que haber dejado el perro encerrado durante ese tiempo porque estaba ya muy nervioso sí y al final lo único que que la torsión de estómago al final lo que lo que provoca es que o sea se provoca porque los ligamentos del estómago que los sostienen se rompen entonces no tiene por qué ser por una comida copiosa no tiene por qué ser nada se los ha roto el mismo perro simplemente de la actividad física de 20 horas o no 20 horas no todo el día 60 horas a lo mejor si enlazamos todos los días sin parar o sea si llorando ladrando levantándose empujando las cosas cavando cavando pero sin parar sobre todo el jadeo ese que hacía de fuerte por su propia musculatura le ha le ha vamos le ha le ha roto los ligamentos claro que pasa el perro apenas comió porque realmente se había quedado muy delgado esto con el tono porque me ha comido pero cuando tenía los ligamentos rotos nada más que muy un poco se le pasó el estómago y bueno suerte que comió y enseguida se puso otra vez con la misma actividad intensa suerte que actuamos rápido y bueno ya digo no el perro apenas había comido con la tensión de estómago no tenía yo creo que si hubiera comido en cantidad ya no lo hubiera contado porque vamos bueno es lo mismo al final actuamos rápido te has subido sola te has subido solita te paseamos venga paseo al pelayo paseo bueno lo que lo que hablamos no lo lo nos dimos cuenta enseguida no porque yo tal y como llegué a trabajar lo vi que el perro tenía el estómago muy hinchado y claro con lo que se había quedado ahora con el celo si justo me iba a ir yo llegaste tú me comentaste que le pasa que le pasa y que tenía el estómago muy hinchado y fue cuestión de media hora o sea fue el perro camión media hora y muchas y muchas babas y bueno lo llevamos al veterinario nuestro veterinario de confianza y rápidamente nos dijo que que nada que no le hacía ninguna prueba que lo mandáramos como dijo timpanismo el principio de timpanismo era una torsión claramente y y bueno y pues en eso se ha recuperado mucho más rápido de lo que nos dijeron porque en principio nos dijeron que hospitalización y tres y cinco días desde que operaron hasta un día y medio en el hospital lo sacaron y nada como digo pues es una cosa a tener en cuenta no porque que no solamente la alimentación te puede provocar el esta esta dolencia no realmente el estrés la excitación el ejercicio físico realmente un extremo muy grande y tenemos que haberlo que haberlo frenado antes pero son cosas que tampoco hasta que no te suceden no lo puedes para ti para ti para ti para ti para ti Atentos, se está imitando, ¿eh? Mira, cariño. Esto es que debería estar multado en el siguiente, porque aquí no puedes adelantar, vamos, en ningún momento, no le puedes dejar un metro y medio en ningún momento. Te tienes que meter en otro carril y es peligroso, o sea, es que... Y encima es que, no es que vayan pegados a su línea de la derecha, sino que es que van por el medio, que es que lo van a atropellar. Es alucinante. Mira, Lucía. Mira, pajarito. Y mira, esa, que te tiene. Vamos. ¿Dónde nos llevará el pasadizo? Esa blanca de ahí, chiquitita. Mira, mira cómo corre. Me parecen ratulines. No le preguntamos a ellos. Si se ve un saludo. Mira, Lucía. Mira, papá. Uhhh. Mira, papá. Mira qué bonito, tiene pelete. Te va a preparar un poco. Hostia, ya ves. Tiene pelete más gracioso que lleva. Desde lejos, ¿eh, cariño? Desde lejos, ¿eh, cariño? Así. Como para acá. Como para acá. Como para acá. Como para acá. Ya ves, tío. Es como la jabata. Muy bien. Un jabalí. ¿Quieres tocarlo? ¡Ah! Lo hemos encontrado, lo hemos salvado de las garras del Bruce. La pobre ya ha soltado la cola. Una salamanquesa. Y está aquí. Lleva un ratito con nosotras. Estamos en el coche desastre. Venimos de la revisión del pelayo. De cómo lleva la cicatrización, de la operación. Y súper bien. O sea, está el tío espectacular. O sea, de verdad que ha salido de la operación. Bueno, salió hace ya más de una semana. Salió espectacular. O sea, está. Tiene todo súper bien cicatrizado. Se mueve genial. Así que nada. Vámonos para casa. Está siendo un celo muy complicado, la verdad. Ahora le pasaré el agua. Ahora, cuando se tranquilice, le pasaré el agua a la jaula. Porque es que está siendo un celo demasiado complicado. El río está muy irascible. O sea, está todo el rato liándola. Bueno, ya lo veis. Intentando llegar a la perra, molestando a la jabata, poniéndola nerviosa. En fin. Quiere montar a la perra y está así, bueno, día y noche. O sea, no exagero. Claro, nosotros intentamos atarlo en otra parte para que no la vea. Pero bueno, ya veis que ya está.